El flow que los educa, hoy salí con Tiger o Nizuka Más dañino que el azúcar, ella el Terry se lo entuca Yo me siento garo y ella buca, la pelea y casi desnuca La puse a empagar color mientras la espero acá en la pieza Yo hilo más fresa, el pedazo cual es esa El cabezón varía lo besan, hicimos algo raro antes no visto Deben visto a la que mucho estresa La puse a empagar color mientras la espero acá en la pieza Yo hilo más fresa, el pedazo cual es esa El cabezón varía lo besan, hicimos algo raro antes no visto Deben visto a la que mucho estresa Varios demonios que me atormentan a diario Mis ángeles pelean y dicen soy legendario Gracias a la música ya tengo para el diario Matando la liga en estudios y en los escenarios No confío en ninguna, es normal que todas fallen Por eso no hay rosas, chocolates ni detalles Si no conocen los códigos mejor que se callen Estamos sonando en medalla, octavo, hoy el valle A Cali llego y dicen que cual es esa Yo hilo más fresa, no me toquen que pereza Pirlo dile que el color está en la pieza Aunque crecimos en el barrio somos de la realeza Somos mujeres empacando el color, las tengo en tanga Si fuera moreno sería el rey de Wakanda Así me vea tranquilo tengo mi ganga Y más poderes que Cosmo y Wanda Y mucho chavo loco y mucho cero Mucho culo que me siento en el putero Entrar al movimiento es lo que quiero No descacho un verso como ellos Dios me trajo los primeros Y mucho chavo loco y mucho cero Mucho culo que me siento en el putero Entrar al movimiento es lo que quiero No descacho un verso como ellos Dios me trajo los primeros La puse a empacar color mientras la espero acá en la pieza Y hoy lo más fresa del pedazo cuál es esa El cabezón varias lo besan Hicimos algo raro antes no visto Deben visto la que mucho estresa La puse a empacar color mientras la espero acá en la pieza Y hoy lo más fresa del pedazo cuál es esa El cabezón varias lo besan Hicimos algo raro antes no visto Deben visto la que mucho estresa El mío la delata Ella no entendía con la rata Avión que pise a partir de la azafata No hay más de dos P para ningún pirata De cuartar es que se trata Ella por números abrió las patas Y estoy en todas las pantallas Este habla mierda del otro Y de frente siempre les calla Hoy subimos el key como los super saiyan Creen que soy rico, diablo chica Y es que falla donde estoy nadie me halla De tanto culo el miembro de me raya Así avícemos mueren en batalla Ella es tan papaya Está esperando a que yo vaya La Morbocie me copió Y se quitó la toalla al folleteo No señora Antes de pecar con vos me chacaleo Yo viajo en el tiempo y ni las creo Y la descripción de lo que es el freseo Pa' mí mejor si el fondo formateo Forman parte de algo que está desunido Y yo sigo en mi nido Humilde y creen que uno es un traído Estamos bien, no te altere, hijo mío Ah, yo y la pesta con vos Yo hilo más fresa del pedazo ¿Cuál es esa? El cabezón varias lo besan Hicimos algo raro antes no visto Deben visto la que mucho estresa Medellín Desde el barrio de Antioquia Bien volado Siempre en el Nuevo Valle Me lo hará Jajaja Dice mi audio cualita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!